Una mala actuación de Newell's Olboise en el Coloso, además Newell's fue goleado por Arsenal, un equipo al que le costaba horrores ganar de visitante. Hacía nueve meses que Arsenal no ganaba un partido de visitante y lo consiguió ganándole con justicia a Newell's, porque la lepra tuvo muchos errores defensivos, se quedó sin ideas, sobre todo en el segundo tiempo, como falto de ese plus físico que Newell's no tiene, evidentemente, y que los rivales lo aprovechan, y dependiendo mucho de Maxi Rodríguez, que si bien hoy es el goleador del campeonato, y no solo eso, es uno de los cinco mejores jugadores del fútbol argentino, él solo no puede. Acá sí pudo, ¿no? Define muy bien, la alegría de Ustari, de flojo partido. Pasó en limpio, ¿no? Salvo Tevez, que jugó para un seis, y Maxi Rodríguez, que jugó para un nueve, el resto no estuvo a la altura de un partido donde Newell's comenzó haciendo lo más difícil, que es rápidamente convertirle un gol a Arsenal. Arsenal siempre es un equipo muy complicado en ese aspecto. Este fue el mejor momento de Newell's, lo pudo haber liquidado. Gran jugada entre Fernández, Nacho Escoco y Figueroa. Después se fueron apagando con el transcurrir de los minutos estos tres jugadores y terminaron jugando mal. Brian Aleman, que sacude y empata. Momento clave, porque no llegaba a Arsenal, le costaba mucho y empató en su primera llegada. Hay un error primero en dejarlo patear, rematar a Brian Ale manteniendo en cuenta los antecedentes de este uruguayo. Y después hay un error grosero del arquero. Acá saca bien la pelota Ustari, pero ya le habían empatado. Después del empate de Arsenal, tuvo chances Newell, tuvo chances Arsenal, fue más efectivo el equipo de Palermo. Increíble lo de Escoco, ¿no? Qué mal momento. No hace una bien, aparte hasta displicente en su andar. Decía, era parejo el partido, pero se veía que si Newell's hacía un gol, iba a ser muy difícil que lo aguante al resultado, porque defensivamente otorgaba todo, todo lo posible para que el rival le empate. Lo que sí, sinceramente, uno no esperaba, es que pierda por 4 a 2. Muy bien, Tevez. El centro para Escoco. Acá hay penal, cuando el partido iba 1 a 1 en el segundo tiempo, arrancaba el segundo tiempo. Existe la infracción. Y lo descolocan a Escoco, por eso no puede realizar su media vuelta. Pero llega el 2 a 1, en el minuto 9. Con cara externa le pega Tevez, rasante al piso. Qué buen centro. Qué buen centro, porque a veces los centros no tienen que ser buscando la cabeza de un compañero. Esto es lo bueno de Tevez. Es que no buscó la cabeza de Maxi Rodríguez, sino que buscó la entrada de Maxi por abajo. Y Maxi no te perdona, está pasando un momento bárbaro. Maxi Rodríguez otra vez, casi marcando el 3 a 1. Pero cada ataque de Arsenal era preocupación, tendencia de gol. Qué mal en esta jugada. Cuántos errores en una sola jugada. Primero, centro, pierde de arriba Newells. No solo pierde de arriba, sino que Celaya tiene tiempo para darle un pase a un compañero todo dentro del área. Y Sarulite, que no es un jugador que técnicamente sea superdotado, se acomoda con tiempo y espacio para ponerla bien lejos. Deustari. Después, este sí es un movimiento bárbaro de Celaya, le tiran de todo. Bueno, lo gritó, lo gritó con alma y vida a Celaya, porque lo insultaron toda la noche por ser ex jugador de central. Y últimamente, hay que decirlo, Celaya le convierte siempre golsando. Siempre. Otra vez de arriba. Newells que no puede. Newells no tiene altura, punto número uno. Pero a veces lo suplís con buenos saltos, ¿no? Pero bueno, no saltan los defensores de Newells. Quinta amarilla para Villalba, que se pierde el próximo partido contra Independiente. El sábado a las 21 y 30. Gran gol, ¿eh? Reacciona tarde el arquero de Newells. Pero es muy bueno el remate de Aguirre también. Cuando el partido ya estaba 4-2, estaba todo definido. No había chances como para que Newells lo devuelta o al menos alcance el empate. Para colmo, cinco minutos después que entró, lo echan a Corbalán. Qué mal paso el de Corbalán por ahora, ¿eh? En Newells, Qué mediocre incorporación de Corbalán. Villaira tuvo dos chances en el final y terminó ganando, goleando Arsenal en el coloso. Newells dejando una imagen preocupante de cara al futuro, que es Independiente y Lanús. Newells jugó con dos equipos que en la teoría eran menos que Newells. Defensa y Justicia, y Arsenal. Necesitaba tres puntos para despegarse del lote de los que se clasifican por la Sudamericana y asegurar su posición. Bueno, sacó cero de seis y además sus rivales jugaron mucho mejor que Newells. Así que ahora, bueno, tiene que jugar contra Independiente en Avellaneda y después terminar el campeonato contra Lanús. ¿Qué pasará con Ragio? ¿No? Esa es otra pregunta. Bueno, tiene cero crédito con el hincha Rojinegro, ya piden un cambio. Muchos hablan de Gallego, algunos dicen Gallego con Ragio, que Ragio habría aceptado esta propuesta de la comisión directiva, pero bueno, vamos a esperar. Esto se define en menos de 15 días, en menos de tres semanas en realidad, cuando termine el campeonato. Ahora sí, escuchamos a Maxi Rodríguez muy autocrítico y hablándole a la dirigencia también, hablándole a la dirigencia de Newells, que Newells no puede desaprovechar los años de bonanza de la mano del Tata Martino tomando malas decisiones. Maxi, cuando iban dos a uno, salieron al segundo tiempo, ¿te imaginabas este resultado no llevarse nada? No, la verdad no. Más acá, con lo difícil a veces que es convertir goles, hoy encontramos el gol rápido y después, bueno, nos empatan, después nos podemos de vuelta en ventaja. La verdad que son errores propios, entonces, bueno, eso por ahí lo que más molesta, pero bueno, como lo dije, hay que tratar que termine el campeonato lo más rápido posible, fueron seis meses malos, y bueno, hay que dar la cara sobre todo, y bueno, después hay que tratar de corregir muchos errores. ¿Y con qué objetivo para ustedes, el de la Copa Sudamericana? Ese es el objetivo que nos quedaba, entonces, bueno, ver si hay posibilidades ahora, hay que tratar de terminar lo más digno posible, pero como te dije, hay que pensar seriamente en lo que viene, porque si no, bueno, se van a tirar muchos años que se hicieron buenos. ¿Y cómo lo meditás vos? Porque hasta perdiendo salís como figura en casi todos los partidos, inclusive, sos el goleador del campeonato. Sí, es raro por ahí que un volante sea el goleador del campeonato, la verdad no es lo mío, trato de hacer goles para ayudar al equipo, para ganar, hoy no fue el caso, pero bueno, después lo individual me encuentra ahí, arriba, no están los goleadores, pero no le doy mucha importancia a eso, sino me voy muy caliente, sobre todo por el rendimiento que estamos dando en el campeonato.